Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy muy bien. El vídeo de hoy es un vídeo súper pedido y muy esperado porque lo debía grabar hace como dos meses, pero nunca es tarde. Y se trata de preguntas y respuestas, responder varias preguntas que me han dejado en Facebook. Cada vez que hago este tipo de preguntas lo dejo en Facebook, así que si no me tienen ahí, agréguenme, porque ahí es más fácil que me vayan dejando sus preguntitas. Y si tienen más preguntas de las que van a ver acá o quieren preguntarme cualquier cosa, lo pueden dejar abajo en los comentarios y así hago otro vídeo más adelante. Y primero voy a decir las preguntas antiguas que tenía de hace tiempo y otras que me han dejado dentro de estos días, las voy a decir más al fin. Ya, primera pregunta. Carly Mint, ¿cuál ha sido el mejor producto para el cabello que has utilizado? El mejor producto para el cabello es este que justo lo tenía acá porque estaba grabando otro vídeo. Que es este aceite de macadamia o el de organics. He hablado mucho de él, es buenísimo para quitar el frizz, para dar suavidad, para todo. Así que este es mi producto favorito para el cabello y me encanta. Cristina Swan, ¿qué tinturas recomiendas? De tinturas no sé mucho porque lo que me he hecho en el cabello lo he hecho todo en peluquería, dado de que me aburrí de dejar el desastre en mi pelo siempre, así que me fui a la segura y ahora todo es en peluquería. Así que mucho de tinturas no sé, solo la que no recomiendo es la color intensa de Nutris porque no dura nada el color en el cabello. Así que esa sí que no. Belencita Ángel Navarrete, ¿qué estudias y dónde? Estudio ingeniería industrial y no les puedo decir dónde porque es muy poco privado decirlo acá en YouTube. Pero estuve ingeniería industrial y anteriormente estudié tecnología en alimentos en la Universidad de Santiago. Y trabajo en lo que estudié primero. Catalina Villar, ¿cuál es el mejor delineador o que más te ha gustado? Así como el delineador ideal aún no lo encuentro, pero el que más me ha gustado ha sido el de Maybelline, que no me acuerdo cómo se llama, pero es el delineador líquido que tiene, que creo que es el único que tiene, que es buenísimo, pero así como ideal, ideal no. Pero ese me dura bastante y por eso me gusta. Andrés no, base regalona. Tenía mi base regalona que era de la marca Lumene y esa marca la descontinuaron en Chile. Así que ahora mi nueva base regalona es esta, que es la True Match de L'Oreal y que me encanta. Nada que decir de ella, si quieren una revisión específica me la dejan abajo en los comentarios y yo la hago después. Camila Calcio o algo así, Vargas. Me pregunta, ¿marca de maquillaje favorita? Difícil porque me gustan productos como de diferentes marcas. No tengo una como en específico favorita. De maquillaje no, pero tengo más productos de Maybelline. Podría ser esa mi favorita. Jamilet Saf Youtube. ¿Qué cosas te gustan de grabar videos y que no? Lo que me gusta de grabar videos es que es algo principalmente que me hace feliz. Es algo que me llena bastante. Y me gusta que aunque sea una persona, le sirven mis videos por lo que me dicen. Si hay al menos una persona que le gusten mis videos, yo voy a seguir grabando videos. Aunque hayan miles que no le gusten, ya como que igual me da lo mismo. Porque obvio que hay gente a la que no le va a gustar lo que hago. Lo que sí, como he dejado bastante de grabar videos, como el feedback con mi suscriptora se ha perdido bastante. Como que ahora comento algo en Facebook y como que ya muchos no responden. No le ponen me gusta o cosas así. Eso no me gusta de Youtube porque creo que es algo que perdí. Creo que hay otras Youtubers chilenas que tienen mucho feedback. Que no sé, ponen una foto y tienen 100 me gusta al tiro. Y eso lo encuentro súper bacán. Y me gustaría llegar a tener eso algún día. Que no lo encuentro como tanto como popularidad. Sino como feedback con las suscriptoras que me gusta bastante. Y que no me gustan los comentarios negativos. Pero es algo que siempre va a haber. Y si uno, como dice la Consu, si hay comentarios negativos. Es que uno algo está haciendo bien que genera esa respuesta. Melanie Almonacit. Amigas cercanas de Youtube. A ver, cercanas está la Consu, la Javi, la Ale, la Gabi, la Maripi, la Nati. La verdad hay gente muy buena en Youtube. Y gente que es muy cercana a mí. Y también hay gente que no lo es tanto. Pero como la vida es un equilibrio. De repente hay gente buena y gente mala. Y en Youtube se ha dado eso. Pero hay más gente buena a mi lado que mala. Connie Kulen. ¿Te gustó el video de Demi Lovato? Really don't care. No me gustó. Y es el primer video de Demi Lovato que a mí no me gusta. Como ustedes saben y si me siguen en Facebook o en cualquier parte. Saben que mi cantante favorita es Demi Lovato. Y me encantan todos sus videos. Pero justo ese no me gustó. Porque en el video le di un enfoque distinto al que tenía la canción originalmente. Vivi Mabel. ¿Sin qué producto no puedes vivir de maquillaje? No tengo ningún producto que no pueda vivir en específico de maquillaje. Como que de repente se me pierden y como que aprendo a vivir sin ellos. Pero como mi regalón es el corrector de Natura. El Natura Una creo que se llama. Que es como el producto que ocupo todos los días sí o sí. Puedo no ocupar base, no ocupar delineador, cualquier cosa. Pero el corrector tiene que estar siempre. Y ese podría ser mi indispensable. Estilo Blatt YouTube. Youtuber favorita extranjera. De moda mi youtuber favorita es What The Chic. Me encanta porque da buenísimos tips sobre moda y cómo combinar colores. Y esas cosas que de repente a mí me cuesta un poco. Aunque suelo estar combinada. Pero no es algo que se me dé natural. Y de maquillaje es la Sancho. Que le decimos Sancho porque estamos en Chile. Y es Sancho o algo así. Bueno, les voy a dejar los links por ahí. Pero yo creo que varias la conocen. Es una chica rubia, estupenda. Que se maquilla espectacular. Y por eso me gusta mucho. Giselle Marineo. Base y prebase para disimular la rosacea. Base ocupo la de L'Oreal. Y prebase suele ocupar la de Catrice. Pero creo que no hay nada que pueda disimular la rosacea. Más que un buen cuidado de la piel. Y una buena alimentación. Voy a grabar un video específico sobre la rosacea. Porque me han hecho demasiadas preguntas sobre eso. Y planeo responderlas todas ahí. Así que esperen ese video porque se vienen. Yacy Alejandra Riberos. ¿Qué te motivó a hacer videos? Me motivó que empecé a ver videos en YouTube. Me di cuenta que había mucha gente haciendo esto. Y dije ¿por qué yo no hacerlo? Si quizás puedo compartir lo poco que sé con los demás. Y así nació la idea de hacer videos. Y es algo que me gusta. Y cuando me deje de gustar lo voy a dejar de hacer. Pero por el momento me sigue gustando. Y si dejo de repente de grabar videos. No es porque no quiera. O no es porque no las quiera. Es porque la verdad no tengo tiempo. Y si no estoy bien no voy a grabar videos. Así que cuando estoy bien grabo videos como ahora. Angélica Fredes. ¿Dónde compras tu maquillaje? Compro mi maquillaje en farmacias. En multitiendas. Y en preunic. En supermercados. En todas partes. En generalmente. Por internet compro re poco. Y cuando compro por internet. Es con el dinero que gano por YouTube. Por subir videos. Que es la nada misma. Así que junto como miles de meses. Para comprarme una cosa. Porque no soy popular en YouTube. Como otras personas. Entonces no me alcanza para comprar más. Y por Facebook no suelo comprar. Así que generalmente es como donde compra todo el mundo. Dharma Valentina. ¿Producto favorito de tu colección de maquillaje? Difícil. Pero yo creo que favorito. Es una paleta de Wet n Wild que tengo. Que es la Comfort Zone. ¿Parece que se llama? O Vanilla. No me acuerdo. Pero es una que tiene colores café. Que la ocupo para todo. Así como ahora la tengo en el párpado. La ocupo para la ceja. Como que tiene colores muy neutrales. Que me sirven para todo. Dani Alcalino. Me hace tres preguntas. Pasatiempo. Tu comida. Y trago favorito. Alcohol. Mi pasatiempo es cantar. Me encanta cantar. Y es lo que más me llena. Y me hace feliz en la vida. Y ver videos. En YouTube también. Como un pasatiempo. Ver series. Me encanta ver series. Y veo más de 12 series. Y ver películas. También me encanta. Ver películas. De repente veo películas sola. Como que para mí no es tema. Ir al cine. También es un pasatiempo importante. Que trato de llevarlo a cabo siempre. La comida favorita. Es la comida italiana. Así como general. La comida italiana me gusta mucho. Y me gusta mucho el puré con pollo. Muy cómic con mi comida favorita. Y de trago. En mi Facebook personal lo tengo rodeado de fotos de mojitos. Porque el mojito es mi trago favorito. Y de verdad que me encanta. Si voy a tomar algo siempre pido mojito. Porque es lo más genial de la vida. En cuanto atrape. Magdalena Andrade me pregunta. ¿Por qué oscureciste tu pelo? Bueno. Magdalena no me debe haber visto las últimas fotos. Pero como pueden ver. No oscurecí mi pelo. Lo oscurecí. Pero con los lavados se fue aclarando. Y al final terminé rubia igual. Así que me voy a quedar rubia. Hasta nuevo viso. Marta Xiomara Escalona me pregunta. Hola Moni. ¿Hace cuánto tiempo empezaste con esto del canal? Empecé hace aproximadamente 3 años. Llevo muchísimo haciendo esto. Y a pesar de no ser la más popular. De que no tengo muchos muchos suscriptores. Como niñas que han empezado recién. Que tuvieron una popularidad así como instantánea. Yo no soy así. No sé si por mi forma de ser. O les caigo mal. No sé. Pero no soy popular. Así que eso. Llevo 3 años haciendo videos. Y lo voy a seguir haciendo hasta que me deje de gustar. Y como hay gente que... Como ustedes que me ven y que les gustan mis videos. Yo sigo grabando aunque no sea la más popular. Ya da lo mismo. Ruth Romero. ¿Tus productos favoritos del momento? Favorito es la base de maquillaje de L'Oreal. El labial vino chic de Essica. Y el aceite de Organic Cell Macadamia Oil. Esos son como mis favoritos del momento. Giselle Marileo. ¿Qué consejo le darías a aquellas niñas que les gusta el maquillaje. Y quisieran hacer tutoriales pero no se atreven? Les diría que se atrevan todo el rato. O sea. Yo cuando empecé a grabar videos. Era la persona más tímida de la vida. Así como que... Nunca me hubiera imaginado. Y la gente que me conoce. Nunca se hubiera imaginado que yo hubiera grabado videos. Que me atreviera a hacerlo. Como que... No. ¿Cómo te atreves a hacer eso? Como que... Sienten que hay que tener harta personalidad para hacerlo. La verdad. Para sentarte frente a una cámara y hablarle. Igual cuesta acostumbrarse. Pero yo creo que cualquier persona que crea que puede hacer videos. O que lo quiera hacer. Debe hacerlo. Total. Lo peor que puede pasar es que te empiecen a criticar. Pero uno tiene que ser fiel a lo que piensa. Y grabar los videos. Y siempre va a haber. Aunque sea una persona que le va a gustar. Y que le van a ser útiles. Así que... Si alguien quiere grabar videos. De verdad que se anime. Porque si yo pude. De verdad que cualquiera puede. Geri Toustine Espinoza. Me dice. Para una persona súper ojerosa. Pero que no tenga tanto dinero. Como para Octaramac. ¿Qué corrector recomiendas? ¿El de Natura o el de Revlon? Ese que usa el maquillaje. Yo probé el de Natura. Y no me cubre tanto como deseo. A ver. En mi caso. El de Natura. Es el que más me gusta. Me han recomendado mucho. El True Match de L'Oreal. Que debe ser el que ocupa la Ale. No estoy segura. Yo recomiendo el de Natura. Porque es el que a mí me ha funcionado. Y el que más me cubre. Yo tuve dos veces. El corrector de MAC. Y espectacular. Pero se me quebró las dos veces. Así que. No lo voy a volver a comprar. Porque es muy caro. Pero. El True Match. Debe ser súper bueno también. Porque si. La base es buenísima. Y cubre bien. Yo creo que el corrector también lo hará. Karen Vera. ¿Cuál es tu base y BB Cream favorita y por qué? Mi base favorita es la que ya les he nombrado 10.500 veces. Que es la True Match. Y BB Cream favorita. Es una que no me acuerdo el nombre. Que. Es. Aqua. Algo. Pero les voy a dejar por aquí. En alguna parte el nombre. Porque no me acuerdo. Hace tiempo que no la ocupo. Pero. Era buenísima. Y me gustaba mucho. Giselle Marileo me pregunta si me exfolio la cara. Por el tema de la rosacea. Que igual es delicado. Yo no me exfolio la cara. Porque. Como misma ya dice. Por el tema de la rosacea. Si yo me exfoliara la cara. De verdad que la tendría roja. Me queda como un desastre. Lo que yo hago. Es de vez en cuando. Día por medio. Algo así. En la noche. Lavarme la cara con un jabón súper neutro. Pero que tiene micropartículas. Que es de Nivea. Es un azul para piel normal. Y ese me ha ayudado para limpiar mi cara. Cuando lo necesito. Pero generalmente no me exfolio. Porque por mi tipo de piel. Hace súper mal. Carly Min YouTube me pregunta. ¿Qué piensas al respecto de todos los procesos que ha pasado tu canal? Me refiero a como han sido los suscriptores. Momentos buenos y malos. Pregunto porque te seguí hace tiempo. Y he visto como a veces las personas no son tan buena onda. A ver. Yo siento que mi canal ha pasado por una evolución positiva. Cada vez son más suscriptores. Cada vez hay más gente que me ve y me sigue. Lo que sí como mencionaba anteriormente. Como que el último tiempo. Porque yo he dejado de grabar videos. Se ha perdido un poco el contacto. Y ya como que pongo algo y no. Entre comillas no tiene tanta popularidad como antes. Pero en general ha sido bueno. Y mis suscriptoras de verdad son un 7. Cuando yo he estado en momentos difíciles. Que trato de no escribirlo. Porque la idea no es que vean ese lado malo de mí. Sino que vean. Bueno la idea es que vean como pura felicidad. Pero la verdad la gente no es pura felicidad todo el tiempo. Todos pasamos por procesos malos. Y cuando he mencionado algo de que he estado mal. La verdad es que mis suscriptoras me han tirado para arriba. Pero de una manera impresionante. Así que en ese punto se han portado súper bien. Y yo no tengo nada que decir. Cara y belleza. ¿Qué opinas si prefieres las marcas más baratas o las más caras? Yo no he probado MAC. Pero amo los labiales mate de Wendan Wild. Ahora si tuvieras algunos de MAC y de Wendan Wild. ¿Cuáles serían sus ventajas y desventajas? Besitos eres muy linda. Muchas gracias Cari. Por lo último y por tu pregunta. Yo opino que hay productos buenos y malos. De marcas caras y de marcas baratas. Yo no sé mucho de marcas caras. Porque tengo otras prioridades en la vida. Y entre esas no está comprarme maquillaje caro. No está mi acceso. Así que de las cosas que he tenido de marcas caras. Que sería MAC. Me han gustado mucho. No tengo labiales MAC. Porque la verdad siento que son muy caros. Y a menos que hubiera un color en específico. Que me enamorara. No los compraría. Tampoco soy tan loca de los labiales. Así que no está entre lo que yo gastaría. Los labiales de Wet n' Wild que tú mencionas. A mí no me gustan. Porque no me funcionan bien. No me duran. Siento que hay otros productos baratos. Que son buenos. Como los labiales de Jordana. A mí me han sorprendido bastante. Así que eso es como que los recomiendo. Nidia Neweyanka. Moni. Una preguntita. ¿Prefieres los productos de maquillaje farmacia o los de catálogo? ¿Y cuál es tu marca preferida? Saludos desde Osono. Un besito. Gracias por tu pregunta. Los productos por catálogo uno no suele comprar porque es más fácil. Para mí es más fácil ver una revista y encargarlo que ir al lugar y comprarlo. Porque no tengo mucho tiempo. Entonces es más fácil comprar por catálogo. Pero tienes la desventaja que es muy difícil achuntarle el color. De los labiales por ejemplo. Uno ve un color y después lo ves en verdad y es otra cosa. O también la calidad. Como que yo prefiero sentir los productos. Verlos. Como que eso. Antes que comprarlo por catálogo. Pero por comodidad. Tiendo a comprar más en catálogo que en persona. Ya. Hay muchas chicas que me preguntan cosas sobre la rosácea. Y esas preguntas las voy a agrupar y las voy a responder en el video específico sobre la rosácea. Porque si no de verdad voy a alargar mucho este video. Pero se los prometo que las voy a responder. Liliana Ramírez me dice. ¿Cuál es tu mayor sueño en la vida? A ver. Mi mayor sueño en la vida es terminar mi carrera y ser profesional. O sea yo ya soy profesional porque ya tengo una carrera. Pero que no es lo que me llenó al final de estudiarla. Y el tema de trabajar en esa carrera no me llenó para nada. Por eso opté por seguir estudiando que es algo bastante difícil. Y trabajar a la vez se me ha hecho pero horrible. Este año ha sido súper difícil. Pero mi mayor sueño en la vida es ser profesional por segunda vez. Javier Ulloa. Un besito normal a Javi. Me pregunta. Si pudieras retroceder el tiempo a algún momento de tu vida. ¿Cuál sería y por qué? Es difícil esta pregunta Javi. Pero a ver. Si pudieras retroceder el tiempo lo retrocedería a los momentos en que hice cosas de las que me arrepiento. O que no paré situaciones en un momento. Dejé que pasaran mucho tiempo. Y esas cosas me arrepiento. Pero son más temas como del corazón que otra cosa. Macarena Parragués del Río. ¿Canción favorita de Demi? ¿Y te gusta algún otro cantante parecido al estilo de Demi? Mi canción favorita de Demi es una pregunta pero demasiado difícil que me la he hecho. Pero es que yo amo cada canción de Demi. Y no es por exagerar de verdad. A mí me encantan todas las canciones de Demi. No hay ninguna canción de ella que no me sepa o que no me guste. Pero mi canción favorita porque es una canción que me ha marcado mucho es Believe in Me. Que es de su primer CD. Y esa canción significa la vida para mí. Y es una canción que me hace llorar y me hace reír. Y de verdad que es mi favorita. Los artistas parecían Demi que yo escuche son Ariana Grande y Jess y Jay. Pero como que no son como el mismo mismo estilo. Pero como por esa onda. Katherine Bastías, un besito gigante a la Katy. Me pregunta. ¿Te gusta ser alta? ¿Hay algo que no te guste de ti? Besitos. Un besito gigante. De nuevo a la Katy. No me gusta ser alta. Mucha gente le gustaría ser alta. Pero a mí que soy alta no me gusta hacerlo. La verdad me gustaría medir unos centímetros menos. Porque me costaría menos encontrar ropa. Encontrar zapatos. Encontrar novio. Muchos tipos de cosas. Uno al ser tan alta. También sin quererlo llama más la atención. Y a mí no me gusta llamar la atención. Entonces son como cosas en contra de ser alta. Y algo que no me gusta de mí. Hay muchas cosas que no me gustan de mí. Así que sería como una larga lista. Pero así como que me acuerde. Es ser alta. Es algo que no me gusta. Ya. Claudia Rivera me dejó un millón de preguntas. Que voy a tratar de sintetizar y responder rápidamente. ¿Qué colores de sombras o labiales prefieres a diario? De sombras prefiero los tonos neutrales. Y de labios también los tonos nude. Me pregunta sobre mi estilo y postura en la vida en cuanto a música. En cuanto a música me gustan todos los estilos de música. Escucho desde power metal hasta música electrónica. De verdad que escucho de todo. Si pudiera irme a cualquier parte de Chile de vacaciones a cual iría. Iría al sur porque no lo conozco más para Valdivia. Si pudiera ir al extranjero iría a Inglaterra y a Estados Unidos. En cuanto a mi color de cabello. ¿Te gustó la transición de oscuro a claro? Fue difícil acostumbrarme. Pero ahora también es difícil acostumbrarme a tenerlo más oscuro. Ahora me lo oscurecí un poco pero sigue siendo rubio. Pero este es como el color en el que me planeo quedar. ¿Alguna marca de maquillaje que al minuto de probarla te haya desilusionado mucho? Fue Benefit. Tuvieron como un par de productos de Benefit que ocupé como en miniatura. Que fue el iluminador. Ese que es como rosado que no me acuerdo en este momento el nombre. Pero lo ocupé y de verdad fue una decepción. El producto de maquillaje más barato que hayas comprado y que es bueno. Son los labiales de Jordana. La verdad que yo no les tenía fe. Porque la marca es como muy barata y da miedo comprarla. Pero los labiales son buenísimos y me gustan bastante. ¿Qué es lo que más disfrutaste en las fiestas patria? En las fiestas patria lo que más disfruté fue compartir en familia. Porque tuve bastantes momentos en familia. Tomábamos, comimos juntos. Y de verdad que eso se agradece bastante. Y esas fueron las preguntas de Claudia. Un besito gigante allá que es de Arica. Y la última es de Carlita Fernanda. El mejor corrector de ojeras de toda la vida. Saludos. Un besito de un saludo gigante para la Carlita. El mejor corrector que he usado es el Pro Longwear de MAC. Pero es sumamente caro. Así que si no está al alcance de ustedes como no está al alcance mío. El de Natura. El corrector Natura 1. Es buenísimo y es mi indispensable. Y es el que ocupo todos los días. Estas han sido las preguntas que me dejaron. Un besito gigante. Muchas gracias por darse el tiempo de escribirme preguntas. Si tienen más preguntas de mi vida, de maquillaje, del pelo, de lo que sea. Y si también tienen preguntas sobre rosácea para hacer el especial después. Me lo dejan abajito en los comentarios. Y lo voy a estar grabando próximamente. Muchas gracias por darse la lata de ver este video. Espero no haberlas aburrido respondiendo preguntas. Si tienen peticiones de video. Si quieren algún tag. Lo que sea. Por favor no duden en decirlo. Porque ahí yo voy a grabar lo menos pueda. Me lo dejan abajito en los comentarios. Un besito gigante. Como siempre muchas gracias por ver mis videos. Y nos vemos en el próximo video.